Esta situación que se dio en la escuela 16 del 2, en el barrio de Balvanera, a 4 cuadras de Plaza Micelere, tiene que ver, no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con una serie de problemáticas muy grandes que venimos denunciando en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructura en la ciudad de Buenos Aires, en infraestructura escolar. En este caso, bueno, se dio, como se está dando en muchas escuelas por deficiencias de la instalación eléctrica. En este caso, bueno, ahora se tiene la pelota entre el Ministerio y EDESUR, pero sabemos que venía teniendo problemas porque necesitaba un refuerzo de cables al interior de la escuela, este edificio escolar, y no tenía respuesta alguna sobre esta situación. Por lo tanto, bueno, hoy colapsó esa instalación, explotó el tablero, como se vio en distintos vídeos, en distintas fotos, y bueno, se tuvo que evacuar de urgencia a toda la comunidad educativa, porque encima además de estudiantes, como hay siempre, cientos de estudiantes en esa escuela, más docentes, había también familias porque había reunión de padres y madres. Así que bueno, la verdad que lamentamos esta situación, venimos denunciando la baja de presupuesto en infraestructura escolar en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y por último, respecto a lo que preguntabas, bueno, la trabajadora auxiliar estuvo atendida en el Hospital Ramos Mejía, finalmente horas más tarde pudo volver a la escuela, pero bueno, estamos denunciando esta situación de que estamos en un constante riesgo, tanto docentes como estudiantes en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Yo quisiera profundizar en esto último que estás diciendo, preguntarte si existe un paralelismo entre lo que está pasando en esta escuela en particular, con este incendio que ocurrió, y con otras escuelas. ¿Cómo está la infraestructura de las escuelas de CABA? Bueno, sí, claramente hay un paralelismo, y hoy en día podemos decir que hay una gran cantidad de escuelas de la ciudad de Buenos Aires con problemas de infraestructura. El año pasado, desde la multisectorial por la escuela pública, desde UTE, denunciamos que habíamos registrado más de 200 edificios escolares con problemas graves edilicios, sobre un total de 950 que tiene la ciudad. Esto quiere decir que es un más del 20%, una cantidad muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que es la ciudad más rica del país. Y preveíamos que iba a ser peor la situación. Bueno, este año lo estamos viendo, en el verano no hubo obras, y hoy tenemos un panorama de escuelas que no pueden garantizar el funcionamiento de ventiladores, escuelas que les faltan cortinas, algo tan elemental, escuelas que tienen obras inconclusas, o que tienen obras cuyos plazos se extienden, entonces conviven en un estado de obra permanente. La verdad que es una situación que afecta a las condiciones de enseñanza y aprendizaje. O sea, para decirles lo que está pasando con el calor, bueno, lo pasa que en las aulas hace más calor que en el exterior, que lo que indica la temperatura ambiente. Las docentes y estudiantes están expuestos horas a un grado extremo de calor, por eso hay docentes y estudiantes que todos los días se descomponen y que tienen que ser asistidos para el SAME. Y después hay escuelas que conviven con obra, con ruidos molestos, con olor a pintura, con olor a brea, como nos denunciaba hoy una docente porque estaban haciendo obra en la terraza. Bueno, es una situación la verdad muy compleja, y que no te digo, la ciudad tiene presupuesto, vemos cómo aumentó este año un 170% el presupuesto en pauta publicitaria, pero eso indica las prioridades de la red y de Soledad Acuña, que es la pauta publicitaria, la campaña y el marketing electoral, y no ponerla en los edificios escolares. Ahí está claro, Pablo, cuando queremos buscar esta noticia y no la encontramos en muchos noticieros, en este caso, de qué es lo que sucedió en esta escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Y te hago dos preguntas en una para ir cerrando también. La primera sería cuándo se podrían volver a las clases, si hay alguna información de cómo, en qué condiciones quedó o cómo va a continuar esta escuela. Y después, cuál es la consecuencia que hay detrás de una comunidad educativa, este fino lugar en el que queda el gobierno de la ciudad, de decir, por un lado, la educación es nuestra prioridad, de querer llevar adelante las clases sí o sí, pero al mismo tiempo no querer poder desarrollar, mejorar la infraestructura, poder invertir más en educación y tener estas clases, pero en estas condiciones específicas que terminan este tipo de hechos. Bueno, en la escuela 16 del 2 y también la escuela infantil 5 del 2, que está en el mismo edificio, bueno, hoy obviamente se suspendieron las clases y en principio, bueno, mañana no va a haber clases presenciales, va a haber un esquema de virtualidad y durante mañana y el día sábado, entiendo, esperamos, ¿no? Porque todos queremos que haya clases en condiciones dignas. Entonces, entre mañana y pasado, ojalá se pueda resolver este problema, pero nosotros vamos a estar atentos porque, y esto tiene que ver con lo segundo que decías, si de verdad fuese una prioridad la educación para la reta para Soledad Acuña, bueno, tendrían que invertir mucho más en educación. Sabemos que los últimos 11 años bajaron 10 puntos la participación de educación en el presupuesto general y a su vez hubo una baja de más del 40% en infraestructura escolar. Y esto se materializa en estas condiciones complejas para enseñar y aprender. Así que ahí entendemos que es un discurso vacío, es marquetinero más que otra cosa, el discurso de que se preocupa por la educación porque si no habría una mayor inversión en infraestructura escolar y no bajaría tanto el presupuesto y no tendríamos estos problemas que estamos teniendo y que venimos denunciando en los últimos años y que venimos diciendo que cada vez va a ser peor porque vemos que cuanto pasa el tiempo y no hay respuestas, bueno, más compleja es la situación edilicia de nuestras escuelas. Y bueno, por eso esto que lo denunciamos no solo las y los docentes, los sindicatos, sino que lo denuncia también la comunidad educativa de las escuelas públicas de la ciudad en su conjunto. Gracias.